Negro, sirve el árbitro, el señor se metió al área, metió al centro pero no cerraba nadie así que aprovecha Japón Chaza bien la defensa mexicana, todavía la pelota en el área, dudó ahí, cinco ocasiones El partido ya se incorporó un par de situaciones Aquí viene Japón al abordaje, pelota peligrosa dentro del área, remate dentro Buen remate de Japón que ya está ganando 1 a 0, lo hizo el número 7, Takefusa Kubo Japón ya le está ganando a México 1 a 0 en el partido Cominando a ser el segundo, Montes en la marca, trazo al área, aquí está el segundo de Japón, no afortunado Viene Doan, aquí le pegó Doan y adentro, Japón ya gana 2 a 0 Impecable la ejecución de este que es uno de los grandes talentos, el futbolista del PSV, ex hombre del Groningen Que ha tenido un proceso En este servicio, cuidado con esta, aquí viene Doan, Doan ya había ganado, le cometió falta Vamos a ver a Kubo, con el disparo pegó en la barrera, otra vez Kutro Allá viene el servicio cerrado, gol de México Gol de México Lo metió Alvarado, me parece que nadie toca la pelota Solo pintaron Algo